Desde hoy hasta el día 5 de mayo tendrá lugar una nueva edición del concurso de Patios y Rincones Conileños, organizado por la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Conil. En este concurso los vecinos y vecinas harán que los lugares más especiales de la localidad luzcan así, con este colorido y encanto que los hace únicos. El delegado de fiestas David Tamayo ha asegurado que con este concurso se muestra a todos los visitantes el Conil de siempre. Donde todas las personas, visitantes, vecinos y vecinas pueden hacer un recorrido bastante bonito de nuestra localidad donde los diferentes patios y rincones estarán disponibles desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 6 hasta las 10 de la noche. Se puede entrar, pueden visitarlo y la verdad que tenemos una participación bastante importante donde son aproximadamente unos seis patios y rincones entre unos y otros y la verdad que lo que intentamos es fomentar a que los vecinos y vecinas intenten decorarlo, que los pongan muy bonito para que como digo todos los vecinos de Conil y todas las vecinas y todos los visitantes que en esta época estival que ya comenzamos la primavera puedan visitar el Conil de verdad, el Conil de nuestras flores, el Conil de nuestros patios, que tenemos unos vecinos y vecinas espectaculares que lo decoran espectacularmente. Este concurso además tiene un premio de 300, 200 y 100 euros para el primer, segundo y tercer clasificado. También el día 3 de mayo tendrá lugar otro concurso, en esta ocasión el de las cruces de mayo, una tradición que busca engrandecer aún más el municipio en esta fecha primaveral.